Emilia Nogueras de Salta Y para resaltar el tucán apareciendo como un poco de la selva Es la idea Hermoso, bueno, te escuchamos Emilia Bueno, muchas gracias Bien, voy a pasar primero a trabajar lo que es Cómo voy a trabajar el fondo Con la pintura de sublimación textil No pintamos directamente sobre la tela Sino que pintamos primero en un papel El papel tiene que ser un papel resma Un papel de no más de 80 gramos Y para salir de lo común lo que voy a trabajar Es el fondo con una tarjeta de crédito en desuso No voy a usar pincel Voy y vengo con la pintura Estoy usando acá un amarillo medio Puede ser un amarillo limón también Tiene que ser en la gama de los amarillos Y no muy oscuro De esta manera voy y vengo para preparar el fondo Puedo ir entreverando con algo de verde Que puede ser un verde manzana Un verde inglés claro Siempre lo que tengo que hacer es preparar los fondos Dejar secar muy bien Y recién pasar a hacer la sublimación Yo acá Ya los tengo preparados Estos son los papeles que están listos, secos Para preparar, para hacer el fondo Como es por superposición Lo que voy a hacer es preparar ahora lo que es el follaje También tomo un pincel de pelo redondo Cargo pintura Y sobre el diseño Voy haciendo todo lo que es follaje No me quiero detener en esto porque es algo muy sencillo Y ya puedo pasar A hacer la transferencia De lo que es el fondo Primero lo que voy a hacer es asentar la hoja Con mi plancha En un término medio de temperatura Voy asentando Y voy haciendo la transferencia Si lo quiero hacer fuerte Voy dejando la plancha un tiempo más Puedo empezar con una temperatura bajita Hasta llevarla a una temperatura más fuerte Voy mirando Para ver si ahí me gusta Si lo quiero más intenso Bueno, puedo ir dejando más tiempo Ahí se ve bien Así voy preparando todo mi fondo O sea, la técnica para preparar el fondo Es muy sencilla Todos tenemos una tarjeta de crédito Una tarjeta de la obra social Puede ser un cartón Si no tengo una tarjeta Algo que me genere Una textura de fondo Bien, lo que voy haciendo es Preparando el fondo Haciendo la transferencia Para pasar a hacer la reserva Y enmarcar el diseño Lo que hago es cortar Un recuadro del tamaño del diseño Lo centro Y voy a pasar a hacer lo que es el follaje A enmarcarlo Al tucán Que es el diseño principal Bien Lo que puedo hacer es ir girando El diseño O sea, con dos hojitas Simplemente Yo trabajé Todo el frente del almohadón No hace falta preparar Tantas láminas ¿Sí? En las pinturas para sublimación de Eterna La ventaja es Que puedo preparar un diseño Y puedo volver a cargar En el mismo papel que Trabajé en principio Lo puedo cargar las veces Que quiera Lo voy girando ¿Sí? Enmarcando Y voy a pasar a trabajar El diseño final ¿Sí? Lo más llamativo Es el pico Lo trabajé con una base De amarillo medio Naranja Y fui esfumando Con un rojo fuego ¿Ven? Bueno Lindísimo Emilia Trabajo Hermoso Precioso Es el tucán Es el almohadón Súper decorativo Muy llamativo Muy llamativo Muy llamativo Bueno Y el trabajo terminado Nos tendría que quedar de esta manera Bueno Ya lo vemos en el terminado Armado Hermoso Y este filete doradito Y eso es un detalle Que lo podemos hacer con foil O lo podemos hacer con esmalte El esmalte nuevo Ah con esmalte El esmalte acrílico al agua Que tiene ternas Un producto nuevo Perfecto Perfecto Gracias Emilia No por favor Muchísimas gracias por habernos visitado Un besito a toda la gente de Salta Salta la linda Que la pasen muy bien Y algún día estaremos por allí Ahora continuamos con Hermes Que nos va a hacer la espalda De los talles especiales No te lo pierdas